Buenas noches amigos, aquí tengo un palomito nuevo para probar, no sé si era macho o hembra Es lo que opináis ustedes, me lo he regalado un chaval de aquí del pueblo El jerezano se empezó a meter dentro de mi casa, no sé por qué, si es que hacía mucha calor Y lo he dado a un chaval para que críe con él Nada, ahora mismo no se ve bien, veis mañana con la luz del día se ve el pichón, es un pichoncito Yo no he criado este año nada, no sé si era macho o hembra A ver, si hay suerte lo puedo probar aquí, todavía no he probado ningún palomo aquí La trampa esta No sabe beber ni el bebedero de estuvo Y ahí encierra los palomos Ahí debajo Viste tú, para una selva Saludos y que no se pierda la afición Venga amigos